Música Buenas de nuevo chicos, vamos a ver si finalizamos ya este ejercicio del grafé del taladro Ya con lo que tenemos realizado nosotros ya podemos cargarlo al PLC logo, simular lo que funcionara o incluso si tenemos la máquina ver como hace el funcionamiento Pero bueno, comentamos de que ya que el logo nos da la posibilidad de poder realizar signópticos en la página web, en el servidor web que él tiene Pues vamos a realizar uno, también comentar ya lo he dicho otras veces que solo es posible a partir de la versión 8 y no todas las versiones 8 pueden hacer escadas con el logo web editor Hay que ver que versión son las que se pueden, son las que en los hardware a partir sobre marzo del 2019 o por ahí Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta que no todas las versiones 8 pueden realizarlo ¿Vale? Lo primero que tendré que hacer si yo quiero hacer una pantalla de visualización de mi ejercicio o de cualquier instalación Es hacerme un pequeño boceto, como yo me he podido realizar aquí ¿Para qué? Para saber lo que yo quiero visualizar ¿Vale? Os he comentado alguna vez en clase y quiero puntualizar otra vez Que es que es muy importante, si nosotros somos fabricantes de maquinaria y queremos vender una maquinaria Por muy bien que hagamos un programa que funcione perfectamente y todo Realmente lo que el operario o el que nos compre la máquina Lo que va a tener delante va a ser una pantalla de visualización Esta pantalla hay que hacerla atractiva ¿Por qué? Porque va a ser lo que él va a tener enfrente para trabajar Y aparte de ser atractiva, tiene que ser funcional ¿Vale? Me tiene que dar todo el máximo de información Tampoco sin excedernos demasiado Toda la información necesaria de esta máquina que estamos trabajando Para que él tenga toda la información disponible ¿Vale? Otra cosa que es muy importante, que con el logo web editor no se puede Pero sí con otras pantallas Es el menú de alarmas Esto, si eso, más adelante en algún vídeo lo comentaré o lo miraré de hacer Lo de las alarmas es primordial ¿Por qué? Porque es toda la información que me puede dar la máquina de cómo está el funcionamiento Si, por ejemplo, yo estoy controlando una presión Pues por supuesto que pondré un mecanismo de seguridad Por ejemplo, que una determinada presión, 50 bares o lo que sea, salte ¿Vale? Y me pare la máquina y que me avise Pero también es muy importante, por ejemplo, antes de llegar a esta presión Pues poder coger una otra presión determinada Como puedan ser 30 o bares o lo que fuera Pues que me dé un texto de aviso Diciéndome que estamos en una sobretén presión Para que yo pueda actuar o que el propio sistema actúe automáticamente ¿Vale? Es muy importante, aunque cuando hagamos un programa Que nos detengamos y pensemos mucho La pantalla de visualización y sobre todo El menú de alarmas ¿Vale? Por lo que os digo Porque es lo que me va a dar información Del funcionamiento de la máquina Y es primordial Dicho esto Vamos a seguir con nuestro ejercicio ¿Vale? Yo lo que me echo Un pequeño gráfico De lo que quiero visualizar Yo le voy a poner un pulsador de marcha Para que lo pueda encender Desde mi pantalla Ya sea del ordenador Del móvil De la tablet De lo que sea ¿Vale? Yo quiero visualizar Si el motor de la columna Está subiendo o bajando ¿Vale? Pues me pondré Cada una de las salidas Y está subiendo o bajando Yo quiero ver Si el motor del protabrocas Está girando o no También me gustaría ver Si el final de carrera De arriba o abajo Está actuando ¿Vale? Luego me voy a visualizar Las etapas del grafé Esto realmente No es muy importante Si fuera la realidad Pero ya que estamos Haciendo un grafé Vamos a poder visualizar En esta pantalla En que etapa Me estoy encontrando ¿Vale? Pues una vez ya que tenemos Hecho un boceto Lo siguiente Ya hay que ponerse Manos a la obra Y vamos a ver Como realizamos esto Lo siguiente Que tenemos que hacer Es abrir el programa El logo web editor Y ahora ya vamos a empezar A diseñar nuestra pantalla Como yo he visto En el boceto anterior Lo primero que me voy a poner Es el pulsador de marcha Pues cogería aquí Las entradas digitales Y me pondría Un pulsador de marcha Ahora que pasa Este pulsador de marcha Lo tengo que vincular A mi programa Del logo Tenemos que pensar Que yo voy a cargar En el PLC del logo El programa que estamos viendo Y también En el servidor del logo Voy a cargar El programa que haga En el logo web editor O sea Están vinculados El uno con el otro Ahora yo que quiero poner Un pulsador de marcha Pues si quiero poner Un pulsador de marcha Tengo que sacarme Lo podría hacer A través de una marca Pero lo voy a hacer A través de una entrada de red Me pondría una entrada de red Y como yo quiero Que si pulso Mi pulsador de marcha Virtual El de la pantalla O el de la instalación Se arranque el taladro Pues entonces voy a poner Una puerta OR Para que le dé a uno O le dé al otro Pueda funcionar ¿Vale? Ahora cojo aquí Me pondría una puerta OR Ahora veo que esta Entrada virtual La llamo la V0.0 Esto es lo importante Ahora en el logo Web editor Tengo que decirle Que el pulsador De marcha Se encuentra En la posición 0.0 Para que se vincule Y cuando yo lo pulse A través de esta Entrada virtual El pondrá en marcha La instalación ¿Cómo se hace esto? Este yo digo Que va a ser Mi pulsador de marcha Pues ahora Sobre este pulsador Yo vendría Aquí Si alguno ve Que esto es muy rápido Podríais ver Los vídeos anteriores Que esto lo explico Más detenidamente ¿Vale? Ahora yo tengo Este pulsador Este pulsador Va a ser mi pulsador De marcha Ya me sale Que es la variable La V.0 Que es la que yo Quiero poner También Si yo quiero Que sea pulsador O sea que cuando le dé Actúe Debo darle A la opción De sobreescribir Le doy a esta opción Y ahora tengo Que darle ya Colorido O lo que quiero Que aparezca En este pulsador Yo voy a poner Que se llame Como he hecho alguna otra vez Que se llame Marcha Y cuando esté apagado Que se llame También marcha ¿Vale? Las imágenes La imagen De long Le voy a poner A mí para los pulsadores De marcha Me gusta que Tenga el mismo Que tenga la misma imagen Tanto para Este pulsado Como no Porque simplemente Es un solo pulsador Entonces ahora vendría A ver Donde la tenemos Por aquí A ver un segundito Que ahora No recuerdo bien En indicadores La gente De que estaba Sí Aquí la tengo Cojo esta por ejemplo Que es una de las que me gusta Y se la pondría Tanto para el on Como para el on Le podéis poner una Para cualquiera De Como queréis vosotros Esto ya es A vuestro gusto Yo con esto estoy diciendo Que siempre este pulsador Mantenga esta posición ¿Vale? Este pulsado no Alguno podría decir Pues yo creo que Cuando le pulse Cuando esté pulsando Tenga un color Y cuando deje de pulsarlo Otro Ya a vuestro gusto ¿Vale? Luego lo siguiente Que voy a hacer Voy a sacarme Una imagen Porque voy a ponerme Lo siguiente Voy a coger una imagen Para el motor Entonces me cojo Una imagen Perdóname Un momento así Vendría aquí a imágenes Vendría aquí a motores Y me cojo por ejemplo Esta imagen Ahora os comento Para que La voy a duplicar Copio Y pego ¿Vale? Ahí tenemos A este ahora Lo vamos a llamar Como este es el motor De la columna Del taladro Lo voy a ponerle Motor columna Vendría aquí Voy a darle Una letra Un poco más grande Que se queda pequeñita Bueno Esto lo voy a bajar todo Porque arriba Pondré también Un texto Para que quede Un poquito mejor Bueno Vamos por ahí Lo ponemos aquí Motor columna Ahora cojo otro texto Y este será El motor Portabrogas Le damos la letra De 24 Creo que ha sido Esto lo de vosotros queráis ¿Vale? Y voy a hacerlo esto Vale Yo ahora el motor columna Quiero saber Si está subiendo O si está bajando ¿Vale? Yo ahora tengo que cogerme Voy a cogerme Una salida Perdón Un contacto digital Porque vale el mismo Para entrada Que para salida Y me voy a poner aquí Este será para motor Subiendo Y este será Para motor bajando ¿Vale? ¿Qué debo hacer? Como hemos visto En vídeos anteriores Me vengo al logo Y tengo que ver Que el motor bajando Va a ser la Q2 Y el motor subiendo La Q1 Pues voy a asociarle A esas teclas Cuando se me active aquí Esta salida Voy a querer Que se me ponga Visualizando Si está subiendo O bajando Subir Q1 ¿No? Vale Esta ha dicho Que va a ser la subiendo Me dice que es la Q1 Pues me cojo Aquí vendría La Q1 Y ahora voy a darle Cuando esté activa Quiero que me ponga on Y cuando esté desactiva No quiero que me aparezca nada Quiero que aparezca en blanco Y la imagen que yo quiero Va a ser la siguiente Para cuando esté desactiva Voy a hacer como que no aparezca nada ¿Vale? Como que este punto Se me quede en blanco Y cuando esté activa Voy a querer que me aparezca una flecha Hemos dicho que es la Q1 Es subiendo ¿No? Sí, vale Pues una flecha Hacia arriba Vendría aquí Donde está La imagen Vale Esta ya la tengo Perdón Vendría aquí A ver Donde estabas En Si no recuerdo Mal Lo de las flechas Flower A ver Un segundito Sí, aquí está Vale Y voy a ponerle esta flecha Por ejemplo Que sea para arriba Y lo mismo lo voy a hacer para abajo Para abajo Yo quiero que no Que no me aparezca nada Que se quede en blanco Vale Y le quito también La T Que no ponga nada Que solo me aparezca Si se visualiza Que está subiendo Si está bajando Y para arriba Sí que voy a ponerle Cuando esté activa Pues que está bajando Vendría al mismo sitio Y le cojo esta flecha Vale Así que obtendré Que cuando el motor de la columna Esté subiendo o bajando Aquí me lo visualizará Voy a poner un poco más grande Para que se vea mejor Vale Y ya estará Ahora con el Portabrocas Pues hay que hacer lo mismo Yo quiero visualizar Cuando el portabrocas Esté en Esté en marcha ¿No? Pues vamos a hacer lo mismo El portabrocas Hemos visto Que es la A ver un segundo La salida Q3 Pues vale Cojo la salida Me pongo encima de Venga Ahora cogería la salida Una Un elemento digital Lo pondría aquí Vale Y ahora voy a hacer lo mismo ¿Esta cuál es? ¿Es la Q3? Pues vale Cojo que es la Q3 Le digo lo mismo Cuando no esté funcionando No quiero que aparezca nada Le quito el texto Y le quito la imagen Y cuando esté funcionando Pues que Más que me aparezca Que aparezca como un motor girando Vamos a poner una imagen De animación Vale A ver dónde estás Animaciones Por ejemplo Esto Ya que es un portabrocas Que está girando Pues cogería la imagen Esta Vale Y ya está Ahora lo siguiente Tengo que seguir igual ¿No? Así como estoy cogiendo Estos Pues ahora me cogería Entradas digitales Para visualizar Los finales de carrera Vale Y me cogería también Aquí Otras tres digitales Para señalizar Lo que sería Lo que es el estado Del grapher Vale Ahora voy a hacer lo siguiente Para que no se alargue mucho Porque esto Voy a hacerlo Voy a parar el vídeo Voy a organizarlo A montarlo todo Os digo lo que he hecho En cada cosa De forma rápido Y si alguno tenéis dudas Tenéis los dos Vídeos anteriores De la puesta en marcha Al motor Donde se ve claramente Como configurar Cada uno de estos elementos ¿Vale? Voy un momento Voy a pararlo Porque es que si no Se va a hacer muy extenso Vale Una vez ya que ya Tenemos todo realizado Os voy a explicar Lo que he hecho aquí Vale Y os lo he hecho Sobre todo Es que si no Se va a hacer muy extenso esto Aquí lo único Que he estado haciendo Es lo siguiente A los finales de carrera Yo quiero visualizarlos Cuando se encuentran En cada posición ¿Vale? Por lo que he hecho Lo siguiente El final de carrera De arriba Me voy al logo Y que veo que es Es la entrada I3 Pues le he dado valor Le he puesto aquí Que es la I3 Y le he puesto un Que cuando esté en on Quiero que se visualice En rojo Lo mismo para el final De carrera de abajo Quiero que cuando esté Tocando el final de carrera Se visualice en rojo Esta es la entrada I4 Como podemos ver Luego Las etapas de grafer Como las quiero visualizar Lo que las voy a visualizar Va a ser En color verde ¿Vale? Por lo que he hecho Ha sido A cada una de las marcas Pues le he asignado Aquí el color verde Cuando esté la etapa 1 Se encenderá esto en verde Cuando estemos en la etapa 2 Se encenderá esto Y cuando estemos en la 3 Se encenderá esta de aquí Y ya con esto Al final he puesto Un fondo De color Crema Para que se quede Un poquito mejor Y ya está Ahora una vez Que lo tenemos acabado Aquí lo único Que tenéis que tener en cuenta Es lo siguiente Que yo Cualquier etapa Que quiera visualizar Final de carrera O estado de los motores Tengo que venir aquí Al proyecto Tengo que ver Cómo se llaman Y asociárselos A la variable Que yo he cogido ¿Vale? Aquí una cosa importante La única variable En este ejercicio El único Que es pulsador Que podemos pulsar Y que haga algo Es el pulsador de marcha Fijaros que le daba Sobreescribir El resto simplemente Van a ser visualizadores Con lo cual fijaros Que el sobreescribir No está activo ¿Por qué? Porque si yo lo pongo activo Al pulsar Lo podría activar Esa salida O esa marca Y eso a mí No me interesa Una vez que lo tengo Ya acabado Por lo único Que me quedaría Sería cargarlo Al PLC logo Y ya lo podemos simular Vamos a hacerlo Tendría que hacer Cargar tanto El programa del logo Como el del logo Web editor Aquí vamos a cargarlo No lo voy a hacer Porque ya lo he hecho En varios vídeos Pero recordad Que si es la primera vez Que lo hacéis Tenéis que dar permiso A que desde El PLC logo Se acceda al servidor Si no lo activamos No se podría No podríamos visualizarlo Ya lo he hecho En vídeos anteriores Si alguno tenéis dudas Me lo preguntáis Le damos a transferir De PC a logo Aquí nos va a pedir A ver Yo ahora aquí tengo Montado No es que no se puede ver Pero tengo un logo Físico Vale Hay que tener El PLC logo Para poder cargárselo Lo bueno que tiene El simulador este de logo Bueno el software de logo Es que tiene su propio simulador Lo podríamos simular El logo Web editor Si no tenemos El PLC del logo No podemos simularlo ¿Por qué? Porque nosotros Estamos cargando El programa Al servidor Que tiene el equipo físico Si no tenemos El equipo físico No se lo podemos cargar Vale Aquí ahora cogemos Vamos a darle A cargar Pensar que yo ahora Tengo una red local Entre el Entre el router Que tengo en casa El PC Y el PLC Perdón Voy a pasar A ponerlo en esto Que lo tenía ya arrancado Le doy a cargar Lo paso a run Esto como Lo hemos ido haciendo Todo el curso Y ahora lo mismo Voy a cargar El programa Del servidor Le damos a cargar Recordáis que siempre Tengo la dirección Solo pone esta La 192.168 Aquí pongo la 0.12 En clase poníamos La 1.12 Pero porque era Diferente router Le voy a dar A cargarlo Todo que sí Lo cargamos Y ahora ya Lo único que nos va a quedar Va a ser simularlo Y ver que esto Funciona correctamente Para simularlo Me puedo conectar Tanto desde El ordenador Como de un Móvil que yo tuviera En la misma red Local Como si tuviera Una tablet O sea Si yo soy capaz De conectarme A la red local Que tengo con mi router Desde cualquier dispositivo Yo voy a poder Gobernar O ver lo que está pasando En mi En mi Graffer ¿Vale? Aunque vamos a verlo Yo voy a hacerlo Desde el ordenador Porque Si no es móvil No vais a poder verlo Pues ahora yo vendría Me vendría Vais al Vais al Crossmer ¿Vale? O vais a cualquier navegador Y lo único que tenéis que poner Es la dirección Espera voy a ponerla Ahí otra vez Vais a poner La dirección IP Que tiene El equipo Del logo La 0.12 Entonces Aparecerá La página Del servidor Aquí lo que os digo Tenéis que poner Ir a página personalizada Ponir la contraseña Normalmente ponemos Siempre logo En mayúsculas Iniciamos Y ahora ya estamos Visualizando Lo que yo he hecho En el graffer Voy a ponerlo Aquí Aquí otra cosa Que es importante Que se puede hacer Es la resolución De la pantalla Si la cambiamos Yo no la he cambiado ¿Vale? Podríamos verlo Un poquito más pequeño Para que se pudiera ver todo Pero bueno Se visualiza igual Yo ahora que estoy viendo Que me encuentro En el El final de carrera Está activado Que estamos en la primera etapa Y estamos a la espera De ponerlo en marcha Voy a hacer una cosa Voy a poner también Un momentito Que saco el logo Lo voy a poner Que a mí me gusta hacer esto Es poner el logo online Cuando le doy online No es el simulador ¿Vale? Aquí el simulador Es lo que simuláis vosotros Cuando estéis haciendo Las pruebas Sin conectaros al PLC Cuando nos ponemos online Estamos poniéndonos online Con el propio equipo Con el propio PLC O sea Yo estoy visualizando Lo que está pasando En el En el interior Del equipo del PLC Esto es muy importante Para tareas de mantenimiento ¿Vale? Vamos a ver Cómo funcionaría Yo ahora cojo Estaríamos En el final de carrera Arriba Estoy en la etapa 1 Le doy al pulsador De marcha Automáticamente Si os fijáis He entrado En la etapa 2 Del grapfer En la etapa 2 Que me dice Que el motor Está bajando ¿Vale? Y que el porta brocas Está girando Cuando empiece a bajar El motor por la columna Soltará El final de carrera De arriba Como veis También lo podemos visualizar En el En el Programa del logo online Veis que estamos En la etapa 2 Lo mismo que está apareciendo Aquí Lo podemos ver aquí Estamos en la etapa 2 ¿Vale? El motor está bajando El porta brocas Y estamos viendo Cómo el contactor De bajar Está bajando Ahora vamos a llegar Al final abajo El final de carrera De abajo Con la i4 Se va a poner El activo Cuando lo toque ¿Qué pasa? Empieza A subir El motor El porta brocas Sigue girando Hemos entrado En la etapa 3 ¿Vale? Podemos seguir Visualizándolo aquí Estamos en la etapa 3 Sigue en marcha El girador De brocas Y el contador Perdón El contactor Está subiendo ¿Hasta cuándo? Hasta que toque El final de carrera De arriba ¿No? Dejará de tocar El final de carrera De abajo Pasará un tiempo Y tocará el final De carrera De arriba ¿Qué pasa? Hemos acabado El ciclo Nos metemos En la etapa 1 Y el taladro Está esperando A que le volvamos A dar Un nuevo pulsador De marcha Con esto Con esto Podéis ver Que es bastante gráfico Poder representarlo Así Con esto Ya tendríamos Por finalizado El ejercicio Espero que lo habéis Entendido Si alguno Tenéis problemas Pues en las siguientes Clases online Que veamos O a través De correo electrónico De whatsapp Me lo comentáis Y lo Vamos solucionando ¿Vale? Espero que os haya servido Muchas gracias Por vuestra atención